Uh, 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 uh uh uh, 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 uh uh Uh, 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 uh uh uh, uh uh Uh, 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 uh uh, uh uh Perdón, ya coge otro avión Aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón Cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Te dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Yo enamoro a los yoyen paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande Y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao Un bobo se piensa que es genial Pero nunca llega a pasar Siempre habla de lo que va a comprar Y en el banco no tiene na' So no, no quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectear Siempre atrás de mí No quiero un bobo No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectear Siempre atrás de mí Me dicen que doy frío y yo solo me río No te enamores que yo tengo el corazón vacío A nadie le doy mi contacto No le de lo mío Sólo deja tus jueguitos Y los truquitos Porque yo No quiero darte mi número No quiero salir contigo, no Tú no puedes estar conmigo, no Ni siquiera ser mi amigo No, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectear Siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectear Siempre atrás de mí Este sacretillo cree que yo quiero un bobo Una cena conmigo la cuenta de codo Las mejores parecas van codo con codo No da la talla eso lo saben todos Y tú me llamas y el DM y el WhatsApp me lo explota Y di que coge un avión para venirse pa' Europa Y si lo hiciera yo a mí me llamarían locas Y hay otros que me toca ¿De dónde saco mi teléfono? Mana me interrogo y me presiono Te juro he intentado todos los métodos Que eres popo no es un secreto Mi nombre completo No, no, no quiero un bobo Un bobo es un man que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectear Siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es un man que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni detectear Siempre atrás de mí Creo que tú te volviste loco Comentándome todas las fotos Venga a tus ojos Venga a tus ojos Venga soñando que te toco Pero dos veces no me equivoco Stop, baby nobody fuck with me Que enamoraste desde el día en el que te di Fuck, no ves que no te respondí Pásate por lado y ni te vi Yeah, yeah, yeah Uh, ah Sabe que de todas soy la matura Bueno por fuera por dentro de oscura Independiente Yo tan fría y tú tan caliente No, no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni de este aire Siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni de este aire Siempre atrás de mí Atrás de mí Hey, como suene Dímelo en Chino Lady, Lady My God It's my real, baby It's my real, baby It's my real Mai It's my real, baby It's my real, baby blasso Liest Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.